2020 será un año histórico para la humanidad, como país, y también para nuestra entidad. En Jalisco hemos reflexionado y actuado en consecuencia al enfrentar con sustento y en diálogo este gran reto. La educación ha sido una prioridad para garantizar la calidad de vida de los jaliscienses. Ya en 2018, con el inicio del gobierno de Enrique Alfaro, comenzó la construcción de un proyecto que daría sentido a una mejora sustantiva de la educación en Jalisco. Con una participación inédita se construyó Recrea, Educación para Refundar 2040, que incorpora las necesidades, preocupaciones y propuestas de todas las regiones de Jalisco. Recrea es una propuesta en movimiento, viva y en diálogo permanente, que da cuerpo al proyecto educativo de Jalisco. Por ello seguimos sumando voces, fortaleciendo una gran comunidad de aprendizaje y consolidando estrategias. La principal apuesta de Recrea es por una educación para la vida, lo que implica mejorar la calidad de los aprendizajes y formar ciudadanos que generen acciones de impacto positivo en su comunidad, desde una cultura de equidad e inclusión. Lo anterior son los principios refundacionales que orientan sus seis líneas estratégicas, lo que nos ha permitido tener un marco de referencia para nuestro horizonte común. Este camino que hemos emprendido ha estado lleno de grandes satisfacciones y ciertamente representa también desafíos por lograr. Dentro de los logros que podemos resaltar se encuentran Una formación de las comunidades de aprendizaje para la vida en diversos escenarios, entre ellos los consejos técnicos escolares desde un diseño propio, para que cada escuela se conforme como una CAD, una de las principales apuestas de Recrea. Recrea Digital, que se consolidó al inicio de la pandemia del COVID-19 como una estrategia para la transformación de la cultura digital, la cual ofrece recursos didácticos y formación a distancia en apoyo a los estudiantes, familias y docentes, y que integra también una plataforma para eficientar los procesos administrativos. Se impulsaron programas como Recrea Familia y Recrea STEAM, con el fin de articular todos los esfuerzos de las familias, sociedad civil organizada, sector empresarial y gobierno para buscar juntos la mejora de la calidad de los aprendizajes. Los desafíos se han potenciado en estos últimos meses y es aquí en donde se requieren todas las voces, todas las miradas para lograr este sueño compartido y articular todos los esfuerzos. Por ello, hoy desde el Cimejora podremos fortalecer este horizonte, que nos llevará a evaluar los diferentes ámbitos del sistema educativo, para que todos tomemos decisiones informadas y encaminadas a la mejora de la educación de nuestros niños. Trabajar con un profundo sentido de colaboración entre las instituciones y entre las personas, para que en un diálogo respetuoso todos caminemos hacia el sueño común que es mejorar la educación jalisciense y que éste se privilegie por encima de lo individual. Realizar una reestructuración profunda de la formación inicial y continua de los docentes, con base en información debidamente sustentada, con sentido integral y con un enfoque en y para la vida. Consolidar la estrategia de las comunidades de aprendizaje para la vida, a través de la cual cada escuela construya y comprenda el sentido de su autonomía responsable. Optimizar los procesos administrativos y escolares para simplificar el trabajo de los docentes, a fin de que éstos se centren en su verdadera función, que es la de educar. Propiciar una formación en donde los estudiantes aprendan juntos a ser ciudadanos que se comprometan y trabajen por un futuro mejor para todos. Tenemos grandes retos por alcanzar. Recrea, al ser una propuesta colectiva. Se convierte en un sueño de largo aliento y que incentiva profundas transformaciones. Esta es la mirada de una mejora continua que trasciende. Hoy, afortunadamente, todos tenemos la oportunidad de ser parte de ello. Cada uno de nosotros podemos aportar lo que nos corresponde y así contribuir a lograr la refundación de Jalisco a través de la educación. Así como la vida educa, la educación da vida. Jalisco